Sí, precisamente esta persona de sexo masculino, a la cual se le ha encontrado casi 75 mil bolivianos en su poder, que no ha podido explicar cuál es la procedencia o el origen de este monto de dinero y principalmente sustentarlo con documentación, se continúa esperando a que esta persona, de acuerdo a la entrevista que se ha podido obtener en presencia del fiscal y de su abogado, era de que éste había hecho algunos contratos con el municipio de Teoponte, debido a ello es de que estamos esperando cuál habría sido el motivo para que realice este contrato y si verdaderamente ha existido este contrato. Dentro de ello, como no ha podido establecerse el origen precisamente de este monto de dinero y no tener ningún descargo, ha sido imputado por el Ministerio Público y esta persona está a disposición del juez de medidas cautelares y nosotros creemos que el día de hoy se van a dar estas medidas cautelares, en lo cual el representante del Ministerio Público ha solicitado su detención preventiva.